Derrama de tu espíritu, si de hoy tu fuego, sanas mis heridas, sanas el Señor, Dios manda a ti. Derrama de tu espíritu, si de hoy tu fuego, sanas mis heridas, sanas el Señor, Dios manda a ti. Derrama de tu espíritu, si de hoy tu fuego, sanas mis heridas, sanas mis heridas, sanas el Señor, Dios manda a ti. Derrama de tu espíritu, si de hoy tu fuego, sanas mis heridas, sanas mis heridas. Sanas mis heridas, sanas mis heridas, sanas mis heridas. Derrama de tu espíritu, si de hoy tu fuego, sanas mis heridas. Sanas mis heridas, 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 sanas mis heridas. Cámbiame el sueño Dios manda lluvia Dios manda lluvia Dios manda lluvia Te agradezco el espíritu Te agradezco el espíritu Espere hoy tu fuego Sana mis heridas Estaba hoy el Señor Dios manda lluvia Dios manda lluvia Dios manda lluvia Irrana de tu espíritu Irrana de tu espíritu Esciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estaba en el Espíritu Manda la lluvia En los tíos de tu amor Llegando las vidas De tu pueblo Manda la lluvia En los tíos de tu amor Espíritu amo y divina Manda la lluvia Manda la lluvia En los tíos de tu amor Llegando las vidas De tu pueblo Manda la lluvia Manda la lluvia En los tíos de tu amor Espíritu amo y divina En los tíos de tu amor Era para el pasado ¡Gracias!